Bueno, me hace mucha ilusión, corrobora algo que ya veníamos viendo, que es el apoyo que hemos tenido en la Estrella Azul de esta ciudad, que es lo que ha hecho que la primera película se haya visto en el mundo, pero también sentimos que es un reconocimiento para Mauricio Aznar. O sea, me parece que de alguna manera se quería dándome este reconocimiento a mí, también reconocerle a él, y eso me hace de especial ilusión. Bueno, el premio ha pesado el éxito de la Estrella Azul, una película en la que la ciudad es una de las protagonistas. Sí, efectivamente es una película que tiene corazón aragonés, que desde Aragón mira al mundo y cuenta el viaje de Mauricio por el mundo, y como os decía, ha sido increíble el apoyo que recibimos aquí de la gente en las salas de cine. Camino por la calle y la gente me para, me agradece por la película, y bueno, como decía, este premio de alguna manera le pone como un sello a ese cariño enorme que hemos recibido desde la ciudad. Bueno, ¿tienes en la cabeza algún proyecto en el que Zaragoza vuelva a ser protagonista? Ahora mismo no tengo tiempo más que de viajar, estamos ahora mismo con toda una gira de conciertos, por cierto, en las propias fiestas del Pilar el 9 de octubre vamos a actuar, va a ser un momento muy único porque ha venido Ecuti Carabajal, que es la persona que hace de Don Carlos en la película, vamos a actuar en el jardín de invierno a las 9 de la noche, entonces estamos con esa gira, no tengo tiempo de pensar todavía en mi siguiente proyecto cinematográfico, pero animo a todo el mundo a ver ese concierto que va a ser un momento único. Bueno, ya por último, ¿nos puedes adelantar algo del discurso que darás el sábado? ¿Algún agradecimiento especial? Bueno, como os decía, voy a agradecer especialmente a Mauricio Aznar y a su madre, porque yo no hay duda de que no estaría aquí si Mauricio no hubiera hecho todo lo que hizo él como artista y si su madre no me hubiera dado la posibilidad de contar esta película y luego, por supuesto, a mi familia, a toda la gente del equipo de La Estrella Azul y, por supuesto, a la ciudad y a los que han pensado que merecemos este reconocimiento. Gracias.